PEGI 18 ¿Crees que comprendes lo poderosos que son? Están por todas partes y llevan mucho tiempo vigilándote. Nunca hubo una detective novata llamada Julie Kidman. Ahora ya lo sabes. Todo ese tiempo estuve trabajando para ellos. Me acogiste bajo tu protección, me adiestraste, confiaste en mí. Y a cambio, te traicioné. Lo siento, pero a ellos no se les puede decir que no. Ahora Mobius te necesita. Y si aceptas nuestra oferta, recibirás algo a cambio. No va a ser sencillo, pero... Mucho antes de conocernos, perdiste a tu hija Lily. Sé que te será difícil de creer. Pero sigue viva. Fingimos su muerte. Usamos su mente para crear otro sistema STEM. Y ahora está atrapada dentro de él. Lily te necesita. Esta es tu oportunidad de salvarla. De recuperar lo que perdiste. Pero para poder hacerlo... Vas a tener que regresar a STEM. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Gracias por ver el video.